En este video vamos a concentrarnos en la demostración del teorema número 1, el que tenemos aquí proyectado. Este teorema 1 hace referencia a los 5 problemas que se derivan del problema de Stumlio-Ville, es decir, estos que están aquí mostrados. Voy a concentrarme primero en trabajar los problemas marcados del número 1 al número 4 y posteriormente trabajaremos el problema 5. Por ahora lo que voy a explicar solo va a estar relacionado con el problema 1 al problema número 4. Los problemas 1 a 5 no tienen valores propios negativos, además lambda igual a 0 es un valor propio de los problemas 2 y 5, con función propia asociada y sub 0 igual a 1, pero lambda igual a 0 no es un valor propio de los problemas 1, 3 o 4. Para demostrar esto comenzaremos de la siguiente manera. Primero hay que establecer también cuáles son las partes que queremos demostrar. Primero que lambda igual a 0 es un valor propio del problema 2 y 5, pero como yo se lo voy a concentrar en el problema 2 para esta demostración, el A5 pues sería para, si ustedes la quieren practicar lo pueden intentar, pero va a ser un problema valor propio del problema número 2. Y además nos dice que lambda igual a 0 y que la función propia asociada va a ser y sub 0 igual a 1. Vamos a comenzar con eso. Para ello voy a apoyarme del problema número 2, cuya ecuación diferencial es y' más lambda por y igual a 0. Para resolver o para poder hacer esta demostración voy a iniciar multiplicando por y ambos lados de esta ecuación diferencial, es decir, me quedaría de la siguiente manera integral. Y por y' más lambda por y igual a 0 por y. Y lo que nos va a quedar a continuación es y por y' más lambda por y, todo esto igual a 0 por y, va a ser 0. Ahora, en esta ecuación nueva que yo tengo, voy a integrar ambos lados con la siguiente integral. Va a quedar la integral de 0 hacia l, de 0 hacia l, porque es un intervalo que estoy trabajando, 0 a l, y va a ser aplicado a y por y' más lambda por y, todo esto igualado con 0, porque aquí la integral nos va a quedar otra vez 0. Ahora, para continuar, lo que yo voy a hacer es multiplicar y por cada uno de estos elementos, es decir, me va a quedar la integral de 0 hacia l, de y. Ahora, también hay que recordar que y es la variable dependiente y x lo voy a conocer como la variable independiente. Voy a representar eso encerrado entre paréntesis a x, aquí es una función de x. También lo son todas las y, por lo tanto va a quedar y de x por y' de x, quedaría y' de x más lambda y por esta y, va a quedar y de x, todo esto al cuadrado. Diferencial de x igual a 0. Y esta parte la podemos dividir en dos integrales, como la integral de 0 hacia l, de y de x por y' de x, diferencial de x, más la integral de 0 hacia l, del otro término que es lambda, por y de x al cuadrado, diferencial de x, todo esto igualado con 0. Y además, yo puedo trasladar, por ejemplo, esta integral, la primera, al otro lado de la igualdad, y lo que obtendría va a ser lo siguiente. Del lado izquierdo, la integral de 0 hacia l, de lambda por y de x al cuadrado, diferencial de x igual a menos la integral de 0 hacia l, de y de x por y' de x, diferencial de x, de esta manera. Voy a concentrarme en resolver esta integral por ahora. Lo voy a colocar aquí. Voy a resolver la integral de 0 hacia l, de y de x por y' de x, diferencial de x, de esta forma. Y como veo que es un producto de funciones, lógicamente voy a empezar en utilizar integración por partes. Así que utilizamos integración por partes, haciendo, por ejemplo, u va a ser igual a y de x, y por lo tanto, du va a ser igual a y' de x, diferencial de x. Que duv sea igual a y' de x, diferencial de x, y por lo tanto, v va a ser igual a y' de x. Así que esta integral, la integral de 0 hacia l, de y de x por y' de x, diferencial de x, va a ser igual a, aplicando la forma de interacción por partes, recuerden que es u por v, quedaría y de x por y' de x menos la integral de v por du, sería menos la integral de y' de x por du, porque es v por du, quedaría y' de x por y' de x, sería y' de x al cuadrado diferencial de x. Pero como esta era una integral definida de 0 hacia l, voy a representarlo colocando aquí un 0, aquí la l, aquí el 0, y aquí la l. Esta es una y, es que bueno, la voy a volver a poner porque aquí parece una g, pero es una y, y tendría eso. Ahora voy a evaluar los límites de integración de esta parte, recuerden que primero va a ser sustituido el límite superior. El límite superior, recuerden que como esta es una integral que respecto de x, en las x tienen que ser reemplazados los límites, por lo tanto, esto quedaría como y' de l por y' de l menos, este valor donde el límite inferior sería y de 0 por y' de 0, menos la integral de 0 hacia l de y' de x al cuadrado diferencial de x. Ahora, ¿cuánto vale y de l, y' de l, y en 0 y en 0? Vean que sin importar, como estamos trabajando en esta ecuación diferencial, cualquier valor de frontera que ustedes tomen aquí, vean por ejemplo y de l, aquí está y de l, y de l cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale y' en l? También vale 0. ¿Cuánto vale y en 0? 0. ¿Cuánto vale y' en 0? 0. Por lo tanto, todo esto aquí va a ser igual a 0, es decir, voy a colocar aquí y de l por y' de l menos y en 0 por y' en 0, esto es igual a 0. Así que entonces, esta parte simplemente va a quedar, la integral que estábamos resolviendo, recuerden originalmente es esto, así que la integral de 0 hacia l de y de x por y' de x diferencial de x, va a ser simplemente igual a menos la integral de 0 hacia l de y' de x elevado al cuadrado diferencial de x. Recuerden que toda esta parte se vuelve 0 y solo quedó menos la integral de 0 hacia l de toda esta expresión. Ahora, ya tengo el valor de esta integral, entonces todo este resultado lo voy a reemplazar aquí en esta parte y obtendría esto. Primero va la integral de 0 hacia l de lambda, más lambda puede salir fuera de la integral, vamos a sacarla, sería lambda por y de x al cuadrado diferencial de x, todo esto igual a esta integral, pero como aquí hay un menos, con este menos que me dio acá va a ser más y va a quedar la integral de 0 hacia l de y' de x al cuadrado diferencial de x. Voy a continuar en una siguiente página. En esta nueva página vean cómo estoy reescribiendo lo que es la igualdad que habíamos obtenido mediante las integrales de la página anterior. Vamos a hacer unas cuantas observaciones aquí. La primera es que la idea del teorema 1, que es el que tengo aquí mostrado, como ustedes están observando aquí, nos dice que lambda igual a 0 es un valor propio de los problemas 2 y 5. Como les dije, solo vamos a concentrarnos primero en el problema 1 al 4, así que vamos a hablar del problema 2, que es el que está involucrado entre el 1 y el 4, y que su función propia asociada es y igual a 1, y además de que no tenemos valores propios negativos. Por lo cual, en esta parte, como también sabemos nosotros que estamos buscando una solución distinta de la trivial, es decir, una solución de la forma y de x diferente de 0, por lo que sabemos de cálculo diferencial una función real de variable r elevado al cuadrado, esta cantidad va a ser positiva, lo cual quiere decir, voy a colocarlo aquí, que y de x al cuadrado va a ser una cantidad mayor que 0, es una cantidad positiva. Ahora voy a apoyarme de un teorema que nosotros trabajamos en cálculo integral, en las notas que nosotros seguimos, está marcado como el número 10, y básicamente este teorema decía que si f de x es integrable en un intervalo, por ejemplo en el intervalo de a, b, y f de x es mayor o igual a 0, entonces aquí lo que se nos garantizaba, para toda x en este intervalo, lo que se nos garantizaba es que la integral definida de a hacia b, de f de x diferencial de x, también iba a ser una cantidad mayor o igual a 0. Sin embargo, como aquí solo pusimos el supuesto de que y de x al cuadrado va a ser una cantidad positiva, debido a que y de x debe ser diferente de 0, ya que buscamos una solución distinta de la trivial, eso quiere decir que la integral, aplicando este teorema, de 0 hacia l, de y de x elevado al cuadrado, diferencial de x, es una cantidad también positiva. Entonces por este teorema ya sabemos que esta integral siempre va a ser una cantidad positiva multiplicada por lambda, igualada con esta integral, la integral que va de 0 hacia l, de y prima de x al cuadrado diferencial de x, pero aquí sin embargo va a ocurrir algo similar, en esta integral, la voy a colocar aquí, que es la integral de 0 hacia l, de y prima de x al cuadrado diferencial de x, aquí sin embargo puedo tener dos posibilidades, una, que la posibilidad es que sea mayor o igual a 0, una es que sea mayor que 0, sea no negativa, y la otra es que sea igual a 0. ¿Por qué? Nuevamente partimos del hecho de que y de x sea una cantidad diferente de 0, por lo cual nosotros, una cantidad diferente de 0 podría ser cualquier función, por ejemplo que y de x aquí en este caso sea igual a una función constante, y si y de x es igual a una función constante, quiere decir que su derivada va a ser igual a 0, por lo cual en este 0, si lo sustituimos en esta parte, ¿qué va a quedar? La integral del 0 quedaría 0, es por eso que se contemplan las posibilidades, mayor o igual, este igual aquí está donde lo estoy remarcando, por la posibilidad de que y de x sea una constante, y no estaríamos, y es correcto que sea una constante porque buscamos una solución distinta de la trivial, pero ahora, ¿por qué ponerle también el mayor que 0? Bueno, se le pone el mayor que 0 porque si fuera una función distinta de la constante, pues su derivada aquí elevada al cuadrado sea una cantidad positiva, y por este mismo teorema de cálculo integral podemos concluir que es una cantidad no negativa, o sea mayor que 0. Por lo cual vamos a hacer hincapié en que si y es igual a una constante, entonces sabemos que esta parte nos va a dar 0, lo que quiere decir es que lambda por la integral de 0 hacia L, de y de x elevado al cuadrado diferencial de x sea igual a 0, partiendo del hecho de que y sea igual a una constante, debido a que aquí va a su derivada, y por igualdad, debido a que estas dos cantidades deben ser iguales, esta integral sería igual a 0, por lo cual, recuerden ustedes que habíamos dicho que también la integral de 0 hacia L iba a ser siempre una cantidad positiva, por eso aquí pongo más, entonces esa cantidad positiva va a quedar multiplicando a lambda, es igual a 0, y la única manera de que esta igualdad se cumpla es que lambda sea igual a 0, y ésta sería nuestro valor propio, pero ahora que función propia asociada tiene, vamos a llamar su función propia asociada y sub 0, y esa función propia asociada es una constante, puede ser cualquier constante, 8, 9, 20, 30, etcétera, sin embargo por simplicidad se propone que sea la constante 1, para posteriores cálculos sea muy sencillo manipularla, entonces con esto pudimos demostrar que efectivamente lambda es igual a 0 con función propia asociada a y igual a 1, pero ahora la pregunta sería, para cuál de los cuatro problemas esto es válido, nos regresamos a la página anterior, y aquí están nuestros cuatro problemas, comentamos al inicio del vídeo que la demostración primero se iba a basar en el problema 1 al 4, si ustedes recuerdan yo concluí que lambda igual a 0 ese valor propio iba a tener a la función propia asociada y sub 0 igual a 1, si ustedes me evalúan por ejemplo las condiciones de frontera para esta función propia, la primera condición dice que cuando ustedes evalúen su función propia o sea su y en 0, la respuesta debe ser 0, si y vale 1, cuando ustedes la evalúen en 0, ¿cuánto les va a dar? pues 1, porque recuerden ustedes que una constante sin importar dónde la evalúen siempre va a quedar la misma constante, por lo cual si ustedes la evalúan en L, esto va a ser igual a 1, sigue siendo 1, por lo cual no cumplió las condiciones de frontera del primer problema, así que eso nos da a entender que esto que acabo de concluir aquí no sirve para el primer problema, el primer problema se descarta, condiciones de frontera del segundo problema, y' en 0 es igual a 0, la derivada de 1, en este caso para sacar su derivada, sería 0, por lo cual si ustedes me evalúan esta derivada en 0, ¿cuánto les va a dar? pues 0, cumplió, pero si me evalúan la derivada en L, ahora la L la sustituyen en el 0, ¿cuánto va a quedar? pues 0, cumple las condiciones de frontera, eso quiere decir que este valor propio con esta función propia asociada, trabaja perfectamente para el problema 2, es válido para el problema 2, y es lo que nos decía, vean la anda igual a 0, es un valor propio del problema 2, y sub 0 es su función propia asociada, ya lo hemos demostrado, problema 3, si ustedes evalúan y otra vez en 0 debe dar 0, y sigue siendo 1, si la evalúan en 0 habíamos dicho que nos quedaba 1, ya falló la primera condición de frontera, problema 3, no funciona para esto, problema 4, la derivada si nos va a satisfacer la primera condición de frontera, ya lo vimos acá, pero la segunda condición de frontera dice que al evaluar a y en L, esta debe ser igual a 0, pero y en L ¿cuánto nos da con esta función propia? 1, por lo tanto tampoco satisfacer la condición de frontera del problema 4, es por eso que se dice que entre estos primeros 4 problemas, el valor propio para el problema 2 es la anda igual a 0, y sub 0 es igual a 1 es la función propia asociada, otro hecho que tenemos que demostrar es que los problemas que estamos aquí mostrando 1 a 5, no tienen valores propios negativos, ¿por qué decimos eso? si regresamos a la página anterior donde tenía esta igualdad, habíamos dicho que si y de x era una constante, su derivada era igual a 0, lo que implicaría que toda esta integral se convirtiera en 0, por eso puse esta parte, por lo tanto por igualdad esta integral que está aquí se convierte en 0 si y es constante, y aquí está el 0, vean aquí está, igualado con esta integral, y eso concluimos, y eso originaba que lambda fuera igual a 0 y su función propia asociada fuera igual a 1, pero ahora ¿qué pasa si y es una función distinta de la constante? si y es una función distinta de la constante, pero obviamente no el 0, lo que va a pasar es que al sustituir su derivada aquí y elevarla al cuadrado, por lo que sabemos de cálculo diferencial, esta cantidad va a ser positiva, por lo cual por el teorema número 10 de cálculo integral, es el teorema 10 de cálculo integral, que nos tenía este enunciado, podemos concluir que esta integral, la de 0 hacia L, de y' de x al cuadrado, diferencial de x, va a ser mayor que 0, vean cómo lo hice, esta aquí hemos dado la conclusión de que era mayor o igual a 0, va a ser igual a 0 si y es constante, pero si y es una distinta de la constante, esta integral va a ser mayor que 0, es decir, positiva, por lo tanto, por igualdad, la integral de lambda, perdón, lambda por la integral de 0 hacia L, que es esta parte del lado izquierdo, de y' de x elevado al cuadrado, diferencial de x, va a ser igual a una cantidad, como es esta integral, positiva, y ya sabemos desde el teorema 10 de cálculo integral, que esta integral de 0 hacia L, de y' de x al cuadrado diferencial de x, también es una cantidad positiva, y esta va a estar multiplicada por lambda, y esto debe ser igual a una cantidad positiva, por lo cual, la única forma de que se respete que quede positivo o igualado con positivo, es que esta lambda también siempre sea una cantidad positiva, por lo cual, vean, es por eso que decimos que está prohibido que lambda tome valores negativos, es por este hecho, lambda está obligada siempre a tomar valores positivos, y ya demostramos entonces esa parte del teorema que queríamos. Ahora, el problema 5, pues, lo podrían resolver ustedes, realmente, no habría tanto problema, pero vamos a darles la partida, para que lo puedan, para que no se les haga tan complicado. Para demostrar el problema 5, tendríamos que partir de las mismas ideas anteriores, es decir, de esta parte. Entonces, la idea es que partiríamos de esta misma integral, pero en lugar de valor los límites de integración de 0 hacia L, como lo hicimos aquí, para el problema 5 sería de menos L a L, así que repetimos toda esta igualdad de integrales en una nueva página, y nos quedaría que esto es igual a tener lambda por la integral de menos L a L de y de x al cuadrado, diferencial de x, y esto quedaría igual a tener la integral de menos, la integral de menos L a L de y de x por y vi prima de x diferencial de x, diferencial de x. Vean cómo es esta misma de acá, solo cambié los límites de integración. Al resolver la integral del lado derecho, me voy a concentrar en resolver únicamente la integral de menos L a L de y de x por y vi prima de x, diferencial de x, la resolvemos exactamente de la misma manera que la anterior, es decir, como lo hice aquí, esta es u, esta es de v, de u y vi, eso va a ocasionar que quede el siguiente resultado, y de x por y prima de x, todo esto aquí evaluado de menos L a L, menos la integral de menos L a L de y prima de x al cuadrado, diferencial de x. Exactamente lo mismo del resultado de la integral pasada, solo cambié los límites de integración, pues los evaluamos y obtendríamos y de L por y prima de L, hablando de límite superior, menos y en menos L por y prima en menos L, menos esta integral, que es la integral de menos L hacia L, de y prima de x al cuadrado diferencial de x. Ahora, ¿cuánto sería esta cantidad? Vamos a regresar a nuestras condiciones de frontera del problema 5 y observar esto, y prima, o mejor dicho, y en menos L se puede escribir como y prima en L, vean, y en menos L se puede escribir como y de L, y y prima en menos L como y prima en L, así que tendríamos lo siguiente, repito, y de L y y prima en L, este menos, y menos L les había comentado, por las condiciones de frontera del problema 5, se puede escribir como y de L, y y prima en menos L por las condiciones de frontera del teorema del problema 5, se puede escribir como y prima en L, entonces es obvio que esta cantidad menos esta misma cantidad nos va a dar 0. La conclusión es que el resultado de esta integral va a ser igual a qué? A simplemente menos la integral de menos L a L de y prima de x al cuadrado diferencial de x, de esta forma. Eso quiere decir que en esta igualdad que teníamos desde el inicio, puede quedar como lambda por la integral de menos L a L de y de x al cuadrado diferencial de x, igualado con esta integral multiplicada por menos. El resultado de mi integral es esto, pero este menos con este menos se va a hacer más, y va a quedar la integral de menos L a L de y prima de x elevado al cuadrado diferencial de x. Y esta sería la igualdad que tendríamos que estudiar. ¿Cómo es eso de que la vamos a estudiar? Pues como hicimos aquí. En esta parte, observar que la constante funcionaba, que cuando su derivada era 0, de por qué era positiva. O sea, todo este análisis que hicimos aquí, tendríamos que hacer algo similar para esta igualdad. Y ya con eso quedaría demostrado este primer teorema. Resumiendo, lo importante es que recuerden ustedes que los problemas 1 a 5 no tienen valores propios negativos, o sea, lambda siempre va a ser positiva. Pero para el problema 2 y 5, además de que lambda sea positiva, también lambda puede ser igual a 0. Pero si lambda es igual a 0, ya nos da su función propia que obtuvimos aquí, que es y sub 0 igual a 1. Recuerden que puede ser cualquier constante, pero yo elijo a 1 por simplicidad. De hecho, pueden observarlo en varios libros, es lo más fácil agarrar a 1 para cálculos posteriores. Lambda igual a 0 no funciona como valor propio del problema 1, 3 y 4. Es lo que quería demostrar. Este teorema es muy importante, ya que en los siguientes videos me voy a basar bastante en este teorema. Espero lo hayan comprendido.